¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Este día estamos con la candidata Sheila Vera, ella es candidata del Distrito 11 por el partido Confianza por Quintana Roo. Gracias por tu tiempo y por el espacio. Hola, muchísimo gusto, gracias a ustedes, aquí estamos trabajando, Confianza por Quintana Roo. Estamos representando a la fórmula joven en Cozumel, el Distrito 11. Vamos a dar parso firmes, vamos a trabajar por ellos. Es momento que los ciudadanos, que el pueblo alce la voz para llevar una voz al Congreso, para llevar las necesidades y las carencias que realmente se necesitan en el Estado. ¿Cuál es el mayor reto del 2 de junio? ¿Cuál es el mayor reto? El mayor reto es que ustedes se acerquen a nosotros, que nos den su confianza, que se apeguen, que llevemos una voz diferente, que marquemos la diferencia. No queremos lo mismo de lo mismo, queremos algo diferente. Gente, joven, niño, madre, te ayudo y ven y haz concientización de que ya no debemos estar igual. ¿Cómo convencer a aquellas personas que se niegan a votar? Recordemos que el abstencionismo es uno de los mayores enemigos. Claro que sí, hoy en día muchos existen, no saben que existen las elecciones este 2 de junio. Estamos tocando puertas, estamos invitando a que ejerzan ese derecho, porque si no, no nos podemos quejar después de lo que nos representan. Dos semanas que han estado recorriendo las calles. Aparte de la inseguridad, que seguramente es uno de los problemas mayúsculos, ¿con qué otro te has enfrentado? ¿Qué te piden? Claro que sí. Nos han pedido educación, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para las diversidades, oportunidades para los niños especiales que tienen capacidades enormes y muchas veces no son tomados en cuenta. ¿Cuál es el oficio, cuál es el quehacer de un diputado en la Cámara? Es legislar, es verificar presupuestos, apegarse a las leyes, modificar las leyes, ver qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien. Pues aquí vamos a estar legislando. ¿Algo más que nos quieras agregar? Claro que sí, muchísimas gracias. Confianza por Quintana Roo, Distrito 11. Recuerden, vayan a votar, es su derecho, es su deber. Y aquí vamos a estar, está en ti, está en confianza. Ya escucharon amigos de Cancún Channel y Contraponto Noticias, Sheila Vera, candidata del Distrito 11 por el partido Confianza por Quintana Roo. Nosotros continuamos con la programación.